Historias extraordinarias Os voy a contar dos historias extraordinarias de dos grandes eruditos Ashwagosha y Ariadeva Cuenta la leyenda que Ariadeva nació de una flor de loto que se encontraba en un jardín en Sri Lanka y ese jardín pertenecía a un rey El rey, contentísimo de ver a Ariadeva, lo adoptó como su hijo e incluso quería heredarle el trono Pero Ariadeva lo rehusó porque no le gustaban mucho las cosas de política Nada de eso, él prefería el estudio, la vida monástica el estudio y la práctica de las enseñanzas budistas y por esa razón se hizo monje Él estuvo estudiando pero llega un momento en el cual pues desea profundizar mucho más en sus estudios y se va a la India y en la India tiene la oportunidad de conocer más a fondo las enseñanzas y también de hacer peregrinaje a los lugares más sagrados Así es como llega a Nalanda y ahí conoce a Nagarjuna Él escuchó enseñanzas de Nagarjuna y quedó muy admirado por su conocimiento, su sabiduría y es como pues se hace, él mismo decide ser discípulo de Nagarjuna Cuenta la historia que en una ocasión Ariadeva pues quería tener una entrevista privada con Nagarjuna Cuando llegó al lugar donde estaba Nagarjuna pidió la entrevista, el asistente va a avisarle a Nagarjuna Nagarjuna entonces manda un bol lleno de agua, agua muy muy limpia Sin ningún recado más Ese bol con agua, el asistente se lo entrega a Ariadeva A Ariadeva cuando lo ve, saca de su bolsita un alfiler y lo mete en el bol de agua Eso sin decir nada también, eso se lo entrega el asistente a Nagarjuna Cuando Nagarjuna lo ve, se queda muy sorprendido y dice lo ha entendido, porque el agua, ese bol lleno de agua tan pura es como mi mente llena de ese conocimiento y Ariadeva ha llegado hasta el fondo de mi conocimiento Es así como empieza esa estrecha relación entre Nagarjuna y Ariadeva Ahora viene la historia de Ashbaghosa Ashbaghosa era un gran erudito, filósofo, muy reconocido, pero hinduista y un gran practicante también y hizo unas meditaciones, unas visualizaciones, unas prácticas muy intensas de la deidad mundana de Ishvara a tal grado que Ishvara se le presenta y Ashbaghosa lo ve directamente Ashbaghosa ve a Ishvara Ishvara entonces le dice bueno, te concedo un deseo, lo que me pidas y Ashbaghosa le dice quiero ser invencible en el debate A Ishvara le dice entonces vencerás en debate a cualquiera que haya nacido del vientre de una mujer después de eso se volvió invencible en el debate realmente era muy rápido muy habilidoso a la hora de dar las respuestas y con un razonamiento lógico admirable la madre de Ashbaghosa era budista y por supuesto ella quería que siguiera el camino budista entonces se le ocurrió la siguiente idea en esa época cuando se hacían los debates aquel que era vencido en el debate tenía que convertirse a la religión que lo había vencido entonces su madre pensando pues si algún filósofo budista lo vence en el debate pues entonces Ashbaghosa se verá obligado a seguir el budismo y entonces su madre le dice mira, si tú sigues venciendo en debate a los filósofos de por aquí honestamente no es nada espectacular si quieres realmente ir a lo grande y tener la admiración y el reconocimiento de una persona invencible en el debate te tienes que ir a la India a la parte central de la India donde están los de verdad grandes eruditos y muy reconocidos filósofos budistas y si a ellos los vences en debate entonces sí vas a tener el reconocimiento de alguien que es invencible en el debate y es así como él se va a Nalanda cuando llega Nalanda bueno, él ya llevaba una reputación de alguien invencible en el debate entonces cuando llega Nalanda y se enteran de que Ashbaghosa ha llegado los monjes de Nalanda están muy asustados muy muy asustados porque no veían que iban a ser capaces de vencerlo y Ashbaghosa llegó a Nalanda muy chulito buscando quién debatía con él para vencerlo y así ellos se tenían que convertir al hinduismo y ninguno de ellos estaban por la labor entonces ya un poco preocupados lo que se les ocurrió hacer es oraciones hicieron una práctica de Mahakala Mahakala es una deidad protectora hicieron esta puya muy elaborada de Mahakala donde hicieron una torma una torma es como un pastelito que hacen de ofrecimiento para la deidad y en esa torma lo que pusieron es una colgaron una cartita en la cual pedían la ayuda de Nagarjuna porque no sabían dónde se encontraba Nagarjuna entonces pidieron a Nagarjuna que por favor viniera porque Ashbaghosa estaba aquí y buscaba debatir dejaron la cartita ahí en la torma en el pastelito y una vez que terminó ya la puya la ceremonia de Mahakala todo esto lo hicieron en frente de una estatua de Mahakala y cuentan que de la estatua de su boca sale un cuervo el cuervo coge la carta y sale volando y esa carta llega a Nagarjuna Nagarjuna se encontraba con Aryadeva Nagarjuna lee la carta y dice pues tengo que volver a Nalanda para debatir con Ashbaghosa y Aryadeva le dice prefiero ser yo yo quiero ser el que debata con Ashbaghosa entonces Nagarjuna dice vale pero en ese caso tenemos que hacer un entrenamiento intensivo de debate para que tengas posibilidades de vencerlo y así comenzó dice Nagarjuna mira tú toma la postura del budista y yo voy a tomar la postura del hinduista y así te voy entrenando Nagarjuna por supuesto un gran sabio todos los puntos del hinduismo los conocía a la perfección y estaba ahí debatiendo con Aryadeva que a tal grado Aryadeva decía a lo mejor en el fondo mi maestro es hinduista y yo apenas me estoy enterando porque lo defendía con un arraigo y con mucha fuerza y con gran conocimiento hasta que llegó un punto en el cual Aryadeva conseguía vencerlo ya no una vez sino varias veces con constancia lograba vencer los puntos hinduistas y es cuando Nagarjuna dice bueno ahora vamos a cambiar de papeles ahora tú toma el papel del hinduista defiende los principios hinduistas y yo defiendo los budistas y así otra vez lo entrena hasta que haya constancia en su debate y es entonces cuando dicen Nagarjuna pues ya puedes irte a Nalanda pero en el camino se te va a presentar un gran obstáculo mantente firme en ese momento Aryadeva se va rumbo a Nalanda y resulta que en su camino se encuentra hay un espíritu que quiere crearle el obstáculo y lo que hace es manifestarse como un mendigo y está ahí y le pide a Aryadeva que por favor le dé un ojo suyo dame tu ojo porque con eso voy a poder salir de mi situación una cosa un poco extraña pero Aryadeva tenía una gran 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 compasión que entonces sí se quitó el ojo y se lo dio a este hombre y siguió su camino pero en algún momento se voltea para ver que estaba haciendo el mendigo y lo que ve es que el mendigo este hombre tira el ojo de Aryadeva y lo empieza a pisotear entonces Aryadeva piensa vale ni a él le sirvió y a mí ya tampoco me sirve y eso le genera un poco de arrepentimiento de haber dado su ojo y por haberse arrepentido entonces no recuperó el otro ojo porque el consejo de Nagayuna es mantente firme mantente firme no significaba no te arrepientas y ese ojo va a volver a manifestarse pero como no no lo consiguió y se arrepintió pues entonces se quedó solo con un ojo llega por fin al monasterio de Nalanda los monjes ahí contentísimos contentísimos porque sabían de la leyenda de que albagoza era invencible de aquel que nacía del vientre de una madre y sabían la leyenda también de que Aryadeva nació no del vientre de una madre sino de una flor de loto entonces estaban como este es este va a ser nuestra posibilidad de vencer albagoza albagoza llega al monasterio de Nalanda el siguiente día empieza un poco ahí ver a los monjes los monjes con miedo porque no quieren debatir y ve que dice uuuh este es nuevo este monje no estaba aquí el otro día y entonces le pregunta para un poco para tantear el terreno le pregunta la cabeza calva que surge no existente de donde surge y entonces Aryadeva le contesta bueno sale del cuello entonces se da cuenta es algo un poco absurdo pero se da cuenta de que este monje Asbagosha dice este monje es listillo tiene habilidad para contestar y tiene un cierto de manera tiene un razonamiento lógico ahí avanzado ya lo empezaba a tener fichado entonces empezaron a conocerse y en una ocasión estaba Asbagosha limpiándose limpiándose con lavándose con agua del río Ganges para limpiarse sus oscurecimientos y sus negatividades entonces Ayadeva cogió un bol de oro lo llenó de excremento y de orina se puso al lado de Asbagosha a pulir por fuera el bol de oro una cosa totalmente absurda por eso a Asbagosha no le quedó otro que preguntarle pero qué absurdo qué estás haciendo si quieres limpiar el bol limpialo por dentro que está lleno de porquería no por fuera y es cuando Ayadeva le dice igual las negatividades los oscurecimientos están dentro de nuestra mente limpiarlo de afuera no estás limpiándolo de adentro y ya Asbagosha no le pudo contestar entonces Asbagosha ya empieza un poco a probarlo más en serio y hubo varias pruebas una de ellas es se pone en la puerta Asbagosha con un pie dentro de la habitación y otro pie fuera de la habitación y le pregunta Ariadeva voy a entrar o voy a salir y Ariadeva le contesta eso depende de tu motivación bueno en otro momento Asbagosha viene con un pajarito en la mano y le pregunta a Ariadeva Ariadeva que voy a hacer lo voy a aplastar y matar o lo voy a liberar Ariadeva le contesta eso depende de tu compasión y así hubo otras cuantas pruebas en las cuales aquí el ambiente ya estaba candente aquí hay debate y un debate muy serio y sí que se montó una muy seria porque entonces ya lo organizaron de tal manera que hasta el rey vino el rey se sentó a su lado derecho estaba toda esa fila de grandes eruditos reconocidos budistas a su mano izquierda estaban todos los hinduistas y en el centro en la esplanada estaban dos tronos con un montón de cojines donde se iba a sentar Ariadeva y Asbagosha los cojines es por la siguiente razón no es un debate solo va a haber varios aspectos del debate y hay varios puntos en los que uno u otro van a ir perdiendo pues cada vez que perdían en un aspecto del debate se les quitaba un cojín así es como perder puntos hasta que el que ya se quedaba sin cojines era el que perdía y se tenía que convertir a la religión del que lo había vencido pues empieza el debate Asbagosha tenía la ayuda de esta deidad mundana Ishvara y entonces para que Ishvara no le fuera a ayudar y soplarle las respuestas como era un día soleado y tenían un parasol entonces Ariadeva puso una bolsita con excremento y la ató en el parasol en la sombrilla lo ató bien y entonces Ishvara como esas deidades no les gustan los malos olores no se podría acercar a él a darle la respuesta pero Ishvara dice bueno se las voy a escribir en el suelo ahí en la piedra y entonces Ariadeva tiró aceite llenó todo eso de aceite para que cuando Ishvara quisiera escribir las respuestas en la piedra todo el mundo lo viera que estaba haciendo trampa entonces Ishvara no se quedaba ahí bueno pues dice pues me voy a transformar en un en un perico de esos que hablan y le voy a soplar las respuestas y entonces Ariadeva hizo aparecer un gato que se come al perico bueno el último intento el último intento pues Ishvara tenía pues otra deidad mundana que era su consorte y dice bueno yo no me puedo acercar pero voy a mandar a a mi a mi compañera y entonces para que ella le sobre la respuesta y entonces Ariadeva manifiesta hace la manifestación de un hombre desnudo completamente desnudo haciendo cosas muy obscenas y claro la diosa esta se queda asqueada y sale huyendo sale huyendo de ahí entonces no tenía ya Asbagosha no tenía la ayuda de Ishvara nada nada de ayuda estaban realmente como tocaba uno contra uno empieza el debate empieza el debate empieza el debate la verdad es que muy pocos se estaban enterando de lo que estaba sucediendo muy muy pocos eran unas cosas tan profundas con tanta rapidez con tanta agilidad que muy pocos se estaban enterando pero llega un punto en el cual llega un punto en el cual ya las palabras Asbagosha ya no ve que le está ganando y entonces empieza a hacer poderes mágicos porque estos seres no sólo eran extraordinarios en su conocimiento pero también en sus logros y en sus magias que tenían y entonces Asbagosha empieza a manifestar ahí a Ishvara empieza a hacer como en el espacio la figura de Ishvara con tres ojos y mil brazos y entonces le dice cómo te atreves a mí uno que está con un solo ojo querer retarme a mí querer vencerme a mí y entonces Ariadeva que también tenía sus poderes mágicos manifiesta a Chen Resi de mil brazos y en cada palma de la mano un ojo mil ojos, mil brazos y bueno, ahí ya lo vence ya con esa imagen Ishvara sale huyendo y luego pues entonces esto es muy mágico Asbagosha empieza a lanzar de sus manos bolas de fuego para vencerlo es que lo tiene que vencer de alguna manera pero Ariadeva saca de los pies se defiende con los pies sacando agua y pues así extingue las bolas de fuego pues nada eso tampoco funciona y ya bueno así hubo muchas y en algún momento pues ya no sabe ni qué hacer ya está es que ya está en un punto en que filosóficamente ya no lo puede ver Ashbagosha no puede vencer a Ariadeva ya no lo puede vencer y entonces lo que se le ocurre es salir huyendo volando volando pero Ariadeva también vuela y sale detrás de él y va lo va persiguiendo lo va persiguiendo hasta que llega un punto en que están saliendo pues del espacio que puedan sobrevivir y Ariadeva le dice ten cuidado que si pasas ese límite te mueres te mueres y si no me lo si no me crees coge un poquito de tu de tu de tu ropa aviéntalo y vas a ver cómo se va a desaparecer se va a como quemar en el espacio y lo hace Ashbagosha lo hace y se da cuenta de que sí ya hay un límite en el cual se muere así que no le quedó de otra que volver cuando vuelve a Nalanda vencido entonces se tiene que convertir al budismo pero no estaba muy por la labor pero bueno lo metieron en el monasterio lo metieron en una habitación en el monasterio una habitación llena de libros llena de libros y Ashbagosha pues no no quería ser budista pero por aburrimiento de estar ahí que va a hacer pues empieza a leerlos empieza a leer los libros y mágicamente un día un folio sale como es que fue muy mágico sale enfrente de él se coloca enfrente de su mesa él no lo sacó salió solito como volando como si lo lo moviera el viento y lo coloca justo enfrente de su mesa para que lo lea era un en un folio de un sutra raíz de Manjushri en el que decía un reconocido filósofo indio llamado Ashbagosha invencible en el debate será vencido y se convertirá al budismo y va a componer unos textos budistas muy profundos Ashbagosha cuando lo lee se queda petrificado no lo podía creer dice hasta su nombre Ashbagosha y entonces ya eso decidió lo llevó a empezar a leer más estudiar sobre el budismo y empezó a componer textos muchos textos budistas entre uno de los más reconocidos se llama las acciones del buda y también está las 500 estrofas de alabanza pero son textos que hasta la actualidad en los grandes monasterios se siguen estudiando se siguen memorizando estas son las historias muy extraordinarias muy mágicas Daria Deva y Ashbagosha